Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Está Facundo Moyano. ¿Cuántos temas? Porque empezamos por el fútbol. Bueno, como quieras. No sé, vos sos futbolero, viste aquello. No, bueno, por el escáner, ¿qué tal, Facundo? ¿Hay un bolonqui? ¿Qué tal, Facundo Moyano? ¿Qué tal, cómo estás? Facundo Moyano ha sido identificado... ¿Cómo estás? Buenas noches. Ha sido identificado siempre con Alvarado. De Mar del Plata fuiste presidente de Alvarado, sos presidente... ¿Cómo se llama? ¿Honorario? No, no. Bueno, es bueno tratar el tema porque me sirve para desmentir varias cosas que se dijeron, fundamentalmente en un día importante, un periodista que afirmó que yo era presidente honorario, que afirmó también que el club era mío, el club de Facundo Moyano, y que afirmó que era secretario general de un club. Primero lo que quiero decir es que el club no es mío, los clubes no son de alguien, los clubes son entidades... Pero vos los lideraste, digamos, está muy vinculado. No se puede negar la influencia que tenés en Alvarado. Claro, a ver, uno dice Alvarado o Facundo Moyano. Pero ¿qué tengo que hacer para que me relacione? ¿Me tengo que poner la camiseta de Aldo Sibi para que no me relacionen más? O por lo menos que no me relacionen en este sentido. Después, no soy secretario general de ningún sindicato porque hace más de dos años que dejé de realizar actividad sindical, que también afirmaba esta nota. Por lo tanto, no tengo un vínculo formal con el club, por supuesto que soy hincha. El partido del domingo es el segundo partido que fui a ver de Alvarado, el anterior fue el año pasado, contra Deportivo Madryn que ganó Alvarado 3 a 0. Ahora, esto es simple. No tengo por qué justificar un arbitraje, pero yo creo que el que tenga alguna duda sobre el partido tiene que agarrar el partido y mirarlo. Y si hay alguna jugada polémica, esta es la jugada polémica. Yo he visto un tratamiento de los que se animaron a hacerlo que huele más a una información periodística, a una operación política y mediática, que un tratamiento objetivo de la situación. Pacundo, pero a ver, no, no te digo que estamos viendo la imagen. Ustedes dos son futboleros los dos, uno de Racing y el otro de Independiente. Vean el partido, tómense cinco minutos, yo les mando un link de un análisis de un periodista que es de Aldo Sivi, que analiza jugada por jugada y véanse alguna jugada polémica que justifique lo que hicieron los jugadores de San Jorge. Otra cosa, yo no tengo que justificar absolutamente nada porque no tengo vínculo formal con el club. Ahora, si quieren remitirse a los hechos, hay que ver el partido, hay que ver las jugadas polémicas. Ok, ahí estamos pasando algunas partes. Pero a ver, los jugadores de San Jorge hicieron, bueno, se sentaron, armaron con el lío. Hicieron un hecho político. Y después, a ver, el dirigente este, Antonio Raed, renunció en la AFA y dijo... Al Tribunal Disciplina del CERA. La palabra fue amañado. Raed, una cosa es la denuncia que haga un club. Porque está en determinadas circunstancias. Y otra cosa que después afirmen que haya una cosa rara. Y más que me involucren a mí, que no tengo relación formal con el club. Más allá de relacionarme porque fui dirigente y demás. Ahora, tanto Raed como el Secretario Interior de Tucumán fueron hoy, a través de una resolución de la prebida, imposibilitadas de presenciar espectáculos deportivos por su relación con el club. O sea, una persona que durante toda la campaña estuvo al lado de un club. Raro, si tiene una posición objetiva para juzgar el comportamiento de los árbitros. Entonces yo lo que digo es, primero... Yo no tengo por qué justificar la actitud ni del árbitro ni de los dos equipos. Más allá de que, por supuesto, soy hincha y socio de Alvarado y fui dirigente. Ahora, la realidad es que el que tenga alguna duda del árbitro que mire el partido, que mire jugada por jugada, es simple. Gracias a Dios el partido fue televisado y se puede ver. Pero no estuvo arreglado. Pero ¿cómo? Primero, o sea, si estuvo arreglado, yo no tengo conocimiento porque no estoy en el club ni en posición de tomar una determinación. Lo estuve en algún momento, o sea, porque siempre está abierta esa posibilidad. Ahora, que después que cada uno lo haga, es una decisión particular de cada uno. Bueno, yo no puedo determinar esa situación que denuncia el Club San Jorge. Ahora, lo que sí yo puedo decir es que mirando el partido, yo lo vi, el que no tiene tiempo para mirar todo el partido, que mire el resumen de la jugada polémica que dura cinco minutos y que determine que si no es roja cuando le pegan un árbitro o si no es roja cuando lo insultan. Si el gol fue válido o no fue válido. O sea, vos pensáis de referir. Sí, hay que ver las jugadas previas. ¿Cómo venís calentando como referir el partido? Sin ningún tipo de duda. O cómo vienen calentando los jugadores porque vienen determinados a eso. Pero déjame, espérate, dejame decirte, porque ahora yo te escuché. Las divisiones de ascenso en este país, el fútbol en general, desde siempre, desde, yo soy más grande que vos, desde siempre está sospechado de corrupción y arreglo de partidos. Espérate, las divisiones, el federal y la B, B nacional, este tuvo un año bastante duro. Mira, ahora se lo sospecha Alvarado sobre San Jorge Tucumán. Pero a su vez se lo sospechó a San Jorge Tucumán cuando le ganó a defensor Villa Ramallo, también porque fue beneficiado por el árbitro. Después, mirá, en el torneo, en los federales A y B, se cuestiona cómo ascendió Estudiante de Río Cuarto. Se cuestiona el partido Peñarol y San Juan, Peñarol de San Juan y San Martín de Mendoza, que se lo perjudicó a los mendocinos. Se cuestiona Central Norte de Salta, en la final con Guaranía Antonio Franco de Misiones. Hay sospechas de que se pudo haber beneficiado a Barraca Central, que es del Chiquitapia, Guarriestra... Bueno, no, Sorpeda, hay un montón de denuncias que le cobran. O sea, que está todo sospecha al punto de la censo. Y después está la renuncia a este. Porque por eso quería ser justo, los de San Jorge se quejan de ustedes, pero a su vez ellos también fueron beneficiados. Yo lo que quiero decir, primero, eso concretamente no está relacionado con lo que... Digo en general... Bueno, está bien, bueno, eso es otro análisis y es otro tipo de discusión. Lo que yo acá vine a decir es que yo no tengo ninguna implicancia en esta situación. Y en el caso de que hayan dudas sobre el arbitraje, esto es objetivo, hay que mirar el partido. El que es profesional tiene que tomarse el tiempo antes de hablar, porque acá no es que se sospecha. San Jorge denuncia, no es que hay una sospecha general. Todos los periodistas deportivos... Bueno, Marconi fue a la justicia. Yo lo que te digo es, desde Gonzalo Bonadeo, desde Gravia, que puede tener inclusive algún tipo de análisis subjetivo respecto a la situación por su trabajo y sus denuncias a muchas situaciones. Han sido totalmente... Inclusive en la nota donde se miente y se dice que yo estoy relacionado, que soy presidente honorario, también cuando analiza a la jugada dice esta fue válida, esta era para Roja, el gol fue válido. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación que se denunció? Pero vos pensás que Réferi dirigió bien, entonces... Yo miro el partido, vi el partido en vivo y vi el resumen jugada por jugada y no hay ninguna jugada polémica. Alguna que puede decir, che, me parece que no era para Marilla. No fue inclinando por las amonestaciones. Pero para nada. A ver, si vos tenés un equipo que viene, que insulta a la tribuna del equipo local, que insulta al árbitro, que cada jugada reclama, la jugada del gol que estaba dos metros de habilitado, van, reclaman, insultan al árbitro, bueno, es natural que el árbitro lo va a tomar una medida. Pero a ver, yo te quería preguntar... No, esto, esto. Un equipo, digamos, iban 1 a 0, faltaba casi un tiempo, podía dar la vuelta tranquilamente el partido... Nosotros lo hemos hecho jugando en Roca en 2012 y se sientan y mirá, ahí estamos viendo los jugadores haciendo así... Es un papelón lo que hicieron. O sea, yo viendo el objetivo... Ellos habrán sentido... Escuchame, por eso yo no... No es que los defendamos los tucuanos, porque ellos en el partido anterior también fueron objeto de sospecha. Pero, a ver, objeto de sospecha... Nosotros cuando en el 2012 ascendimos, nos echaron dos jugadores en la final, fuimos a penales y lo ganamos. Y fuimos perdiendo, después lo empatamos, fuimos perdiendo de nuevo, lo empatamos de nuevo. ¿Y los bombearon? Nosotros creemos que sí. Ah, bueno, ¿viste? Nos quejamos, por supuesto. A ver, hay arbitrajes polémicos en primera división. O sea, nosotros en este torneo tuvimos arbitrajes polémicos. El año pasado nosotros contra Chaco Forever o contra este equipo de Mendoza que también ascendió, tuvimos arbitrajes polémicos. A ver, lo que puede hacer uno es o denunciar o quejarse o hacer el papelón que hicieron estos muchachos de San Jorge, que indudablemente lo que quisieron generar es un hecho político y que ante la situación, primero... ¿Vos pensás que vinieron y se hicieron un hecho político? Vinieron a hacer eso. Vinieron a hacer eso. Bueno, yo la verdad no tengo antecedentes de esta cuestión. Y después es que yo tenga que estar dando explicaciones en un canal de televisión, también me parece que me lleva a pensar que es parte de una operación política. Porque yo no tengo por qué estar dando explicaciones de esta situación. Yo lo único que tengo que hacer es... Bueno, te preguntamos y vos aclarás, ¿no? Mira, se dijo que yo era... que el club es mío, se dijo que yo era vicepresidente en horario, dos cosas que no son, y se dijo que yo era secretario... Pero estuviste muy vinculado, Alvarado. Eso no tiene nada que ver. Pero yo acá estoy desmitiendo lo que se dijo. ¿Y saben por qué lo hago? Porque seguramente el periodista y el diario, más allá de que yo mandé carta de documento como corresponde, como al presidente de San Jorge, que me relacionó también, no lo van a hacer. Por más que yo haya mandado carta de documento al diario y al periodista que publicó esa información imprecisa y malintencionada, no lo van a hacer. Entonces yo tengo la obligación de hacerlo acá. Pero en realidad, como yo no tengo vínculo formal, no tengo que estar dando ningún tipo de explicación. Y al que es profesional y tiene ganas de ver si hay polémica en el arbitraje, que mire el partido o que mire el resumen. Es simple. Lo que se vinculó también es que el tema Chiquitapia y la relación que tiene con ustedes, ¿no? Bueno, pero eso, bueno, a ver. Y al equipo de Chiquitapia le daban penales todos los partidos. ¿A vos te parece serio que por la relación familiar directamente se me culpe a mí de influencia? ¿A usted le parece serio, Bonelli, eso? No, no, yo creo que hay que ver las cosas objetivas, ¿no? Pero hay una sospecha de que Chiquitapia, en lo que es divisiones, digamos, no las y no las otras. Por eso te digo todo. Arreglar esto, ¿por qué dice eso? Su fuerte político es precisamente esas divisiones... Yo lo que digo es... Disculpa que te trate de vos. No, sí. Yo lo que digo, las tendrá que dar Chiquitapia las explicaciones. Yo no tengo que dar ningún tipo de explicación. Las estoy dando en este momento porque se dijeron cosas que no eran. Entonces yo tengo la obligación, como ni el periodista se va a retractar, espero que lo haga porque inicia acciones legales, ni el presidente de San Jorge se va a retractar, espero que lo haga porque inicia acciones legales, yo tengo que venir a desmentir esta cuestión. Ahora, si quieren ir al partido, vean el partido, vean las jugadas polémicas y saquen sus propias conclusiones. Yo la verdad no tengo que hablar más nada de esto. Bien. Bueno, sos candidato, ¿en qué lugar estás de la lista? Número 11. Número 11. ¿Por qué...? Más o menos, ¿no? Sí. ¿Te castigaron? No, yo no lo veo de esa manera. Habían muchos sectores, muchos... La unidad implica... ¿La Cámpora copó esa lista? La unidad implica relegar ciertos espacios. A ver, no ciertos espacios, sino ciertos lugares que creo que, dado la forma en que se dio el cierre de listas, el espacio más representativo, naturalmente tiene más lugares. ¿Vos todavía se te puede decir que sos masista o ya lo dejaste en el pasado, Massa? No, a ver, yo soy peronista, valoro mucho a Sergio Massa. Creo que es un gran dirigente. Igual ahora se reencontraron, están en la misma lista. Creo que es una persona con mucha capacidad. Lo ha demostrado, lo ha demostrado cuando tuvo la oportunidad de gestionar, tanto en Tigre como en la ANSES. Y creo que es una persona que le suma mucho a un espacio político de unidad, que es el que realmente tiene capacidad de ganar esta selección. Porque Felipe Sola y vos fueron los primeros que lo dejaron a Massa y se acercaron a Cristina. Después lo hizo Sergio Massa. A ver, dejamos el bloque del Frente Renovador, porque creímos en que era necesaria la unidad. O sea, pensamos primero lo que Massa pensó después. O sea, Massa coincidió con nosotros. ¿Gana en primera vuelta? Yo creo que es una elección reenida. No creo en el análisis de Artemio. No estoy confiado en que se va a ganar. Creo que el gobierno nacional tiene mucha potencialidad y tiene fuertes, tiene fortalezas. Una de las fortalezas es la comunicación. Y nosotros no podemos cometer el peor error que se puede cometer en una elección que ya se cometió, que es subestimar al otro, al adversario. O te comportás como buen futbolero, que decís, bueno, el partido lo puedo ganar, pero por la duda digo que está difícil, que no sé si lo voy a ganar. No, no, yo creo que está difícil. He visto números, pero más allá de ver números, también creo en la capacidad de comunicación y de marketing de Cambiemos. De hecho, creo que es un espacio político que ha ganado por el marketing político y la comunicación política moderna. Son muy fuertes en redes sociales, son muy fuertes en comunicación y a ellos tampoco se los juzga como a nosotros. Las contradicciones de Cambiemos no se resaltan. Que Bullrich lo haya tratado a Macri de corrupto, que Carrió haya hecho lo mismo, parece que no tiene el mismo significado. Si empezamos a buscar... No, pero todo, digamos... También Alberto dijo todo de Cristina, de Kicillof, de Massa... Y no sé, no sé... Bueno, yo dije un montón de cosas y no me desdigo de nada de lo que dije. Esa es la diferencia. Yo dije, critiqué un montón de cosas y no me desdigo. Y creo que la autocrítica es una de las cosas que nos da posibilidades de llegar a la gente a la que nos llegamos. Pero yo lo que digo, tiene razón usted cuando dice que Alberto dijo un montón de cosas. La diferencia es que a Alberto le pasan un informe de una hora y a los otros no. Ahora, ¿y vos pensás, vos decís, la autocrítica, eso, que Cristina hizo autocrítica? El hecho de ir en una fórmula con una persona que la criticó durante muchos años y que no se desdice de esas críticas, me parece que es una autocrítica en sí mismo. Sí, bueno, pero le cuesta un poquito, ¿no? Porque la autocrítica, digamos, la sociedad la tendría que escuchar o verla, digamos. Bueno, yo no tengo problema de hacerla. Creo que se cometieron un montón de errores. O sea, en el año 2012 habían 2 millones de trabajadores pagando ganancias, al igual que ahora. Había inflación, habían despidos. En el 2014 se subió la tasa de interés, el discurso subió para un lado y las políticas iban por el otro. Digamos, todas esas cosas las tenemos que reconocer. Ahora, por supuesto que la posibilidad más cierta que tiene hoy la oposición, este espacio que hemos conformado con tanto trabajo y relegando un montón de cosas, es haber reconocido todos esos errores y la verdad lo que nos da posibilidad es que han hecho las cosas demasiado mal, las han hecho tan mal que nos dieron lugar a nosotros a unirnos para poder ganarles. Te agradecemos. Me quedó una sola cosa, porque a mí me hicimos un futbolero y discutimos, ahora vamos con Graciela Camaño. Sabemos todo lo que fue Grondona. A Independiente no lo favoreció. No, espera, es lo que te iba a decir. Sabemos todo lo que fue Grondona en el fútbol, pero desde que está el Chiquitapia, desde que se peleó con Hugo y con Pablo Moyano, fíjate cómo le está yendo a Independiente. Tiene poder el Chiquitapia. Él dice que con el que se lleva bien... ¿Qué es el que juega en contra? ¿El problema de Independiente es el Chiquitapia? Desde que se peleó con los dos Moyano... Es el colmo. Esa es una opinión muy ligera. Hay que ser más concreto. Es el colmo. No lo veo muy seguido, pero tengo... Ahora a Independiente le va a dar por Chiquitapia. Ahora sí. Chau. Bueno, vamos a... Vamos con Graciela Camaño. Chau, ya estamos.